Porque ya estamos muy preocupados. Si en las elecciones 23J directamente no se cumplió la ley electoral y no se hizo el escrutinio general según marca la ley, si en las elecciones de 23J se contrató a una empresa que no podía haber sido contratada para hacer el escrutinio provisional y justo en la última semana el señor Zapatero dijo que iba a haber sorpresas, cuando oímos al señor Zapatero nos ponemos a temblar. ¿Por qué? Pues si Zapatero todos sabemos que viene del cártel de Puebla, que ha sido embajador de narcodictaduras como la de Venezuela y ahora es embajador de China en el cártel de Puebla y además es el hombre, la mano que mece la cuna en el gobierno de Sánchez. Y lo que hemos oído de Zapatero esta semana, la semana pasada, pues empieza a levantar todas las sospechas. Sobre todo cuando el 19% del voto en Galicia es voto CEDA, que depende, que es el voto en exterior, que está en manos de Álvarez, Sánchez, ¿y quién? Y Marlaska. Vamos a escuchar a Zapatero. Va a haber sorpresas. Vamos a dar la sorpresa. Va a ser presidente. Vesteiro es un apellido, un gran apellido, Vesteiro. Nos dice muchas cosas. Y Vesteiro es que Vesteiro es apellido de presidente. No, pero, no, le veis. Yo veo a Vesteiro y tiene una madera, unas trazas de presidente inequívocoso. Va a haber sorpresas. Vamos a dar la sorpresa. Va a ser presidente el presidente. Pues ahí lo tenemos, amigos. Dijo lo mismo. Vamos a dar la sorpresa. Y pasó lo del 23J. Señor Mbera, es verdad que a las encuestas le dan una relativa victoria clara al Partido Popular. También se la daban en el 23J. Una victoria clara junto a Vos. Y salió el señor Zapatero y dijo va a haber una sorpresa. Y se produce una sorpresa. ¿Usted pondría las barbas a remojar cuando oye a Zapatero? Sí, porque al final Zapatero parece como que tiene información siempre oye, no sé, parece que es un pitoniso que llega a acertar lo que va a ocurrir en el futuro. Y esto dices, bueno, o es un pitoniso de verdad y tiene soñaciones y le llega por ciencia infusa esa información o tiene otro tipo de información. Y claro, para que lo diga con esa contundencia. Claro, es más difícil eso de que el PSOE sea el presidente de Esteiro porque en principio el partido más votado después del PP el PP va a ser el más votado. Eso seguro. Otra cosa es que saque mayoría absoluta o no. Si no tiene mayoría absoluta pues no puede gobernar pero el partido más votado después del PP va a ser el bloque el BNG por tanto eso sí que me parece un poco de que está fardando porque de ninguna manera veo que el tal Vesteiro vaya a ser el presidente de la Junta más bien sería el señor del bloque o sea, mejor vicepresidente. Bueno, eso sí de lo cual sería una cosa lamentable que al final el Partido Socialista hiciera un partido independentista como el bloque otra vez pues ese lo pusiera al frente de la Junta de Galicia. Pues amigos estas palabras del señor Zapatero pues lógicamente crean pavor en el centro derecha y crean pavor cuando vemos la denuncia que hizo en su momento la señora Ayuso la señora Ayuso admite abiertamente que hubo pucheazo pero no lo denunció y dice que lo más grave es comprar papeletas incluso cambiar papeletas por papelinas le han comprado voto a inmigrantes y a toxicómanos escúchenla amigos o lo más grave por comprar papeletas incluso cambiar papeletas por papelinas porque le han comprado el voto a inmigrantes y a toxicómanos pues ahí tenemos hasta ahora la declaración más fuerte que ha hecho un político español sobre el bucherazo pero claro cuando la señora Ayuso lo dice tan abiertamente cuando oímos a Zapatero decir que va a haber una sorpresa y luego cuando vemos lo que dice Klaus Schwartz vean el siguiente tuit dice en el FEN dice que no se necesitan amigos no se necesitan elecciones porque se puede predecir el resultado la inteligencia artificial es más que capaz de elegir a los líderes de una nación te dice la cara que votar no sirve de nada porque todos los candidatos son suyos y esto está todo arreglado pero aún mucha gente prefiere engañarse yendo a votar esto lo dice en el foro mundial y el señor este señor señor Vera que esto es muy preocupante o sea que este señor diga que la inteligencia artificial es la que elige a los líderes y que lo que más o menos hace es como si hay unas predicciones pues la inteligencia artificial reparte digamos los escaños esto es muy fuerte que diga este señor bueno en la medida en que ya todo en las sociedades avanzadas y todas las sociedades son ya avanzadas utilizan la inteligencia artificial para cualquier actividad y desde luego también para la actividad digamos electoral pues efectivamente uno se puede temer lo peor que lo diga un personaje como el presidente del foro económico mundial que lo que quiere es controlar el mundo porque ellos no lo niegan y lo han expresado de mil formas en multitud ocasiones pues da para pensar pero efectivamente fíjese usted que es que en el procedimiento electoral lo único que tenemos claro es que nosotros vamos a votar y que y en la medida en que lo hagamos con papeletas pues pensamos que eso está razonablemente bien controlado pero si después las sumas los sumandos etcétera todo eso lo hace una máquina y una inteligencia artificial fíjese que yo como 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 nos da pie para pensar el señor Svaz no me fiaría de nada da un poco de miedo todo esto